Hola a todos y bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video hablaremos de TMS en BIM, ¿vale? TMS no es más que Transporte Management System, que es la administración de transportes, en este caso, para la construcción. Vamos a ver algunas características de este módulo y cómo funciona. Bueno, nos agrega acá, donde dice equipo, nos agrega TMS, un módulo complementario, un módulo nuestro de construcción y vamos a ir poco a poco, por ejemplo, en marca. Aquí creamos la marca que yo quiera, por ejemplo, puedo ir colocando KM como marca, ¿vale? Entonces, vengo a equipos y acá donde dice registrar equipos, acá voy a crear un equipo nuevo. Entonces, este equipo le voy a poner, por ejemplo, camión de Juan. ¿Qué marca va a ser? KM, conductor, y aquí, bueno, busco a Juan como conductor. Descripción, le puedo poner lo que yo quiera, inclusive va a lo que yo quiera, como producto, selecciono un producto. El precio por defecto, vamos a suponer que la tonelada la muevo a 500 euros. El proyecto por defecto, esto me lo va a calcular, la cuenta analítica para este camión, el número de chasis, la matrícula, MH y tanto, y los kilómetros. Por ejemplo, yo lo compré con 5.000 kilómetros, ¿ok? Y aquí tengo mi camión. El camión lo puedo cambiar de estado, como pueden ver acá, y así lo puedo tener claro. Y por defecto lo voy a tener listos, ¿ok? Entonces, ya expliqué, tengo la marca y tengo los equipos. ¿Qué pasa? Ahora voy a configurar los diferentes tipos de gastos. Yo tengo gastos de combustible, gastos de mantenimiento, y bueno, también podría tener gastos de seguro, aprovechando que estoy mostrando el video. Selecciono el producto, aquí podría buscar un producto, materiales varios, la cuenta analítica para el seguro, si es puntual o recurrente. En este caso le voy a poner 45 euros, ¿vale? Entonces, aquí registro mi maestro de gastos para transporte. Y después, muy simple, vengo acá donde dice, el hombre sale de, por ejemplo, a llevar una carga y lo que hace es que contrato un viaje. Viene aquí, contrato un viaje, selecciono el camión de Juan, ahí me carga por defecto todos los datos que puedo modificar si yo quiero. Pongo el kilometra inicial, vamos a suponer que salí con 5.000 kilómetros, todavía no sé el final. El precio es 500 y aproximadamente vamos a mover 20 toneladas, ¿ok? Bueno, 20 toneladas demasiado, 10 toneladas, ¿ok? Ahí tenemos unos 5.000 euros de ganancia y vamos a guardar ese viaje. Se me crea la secuencia, se me asocia directamente al camión. Y ahora, ¿qué pasa por el camino? Existen gastos, ¿verdad? Vamos a suponer, vamos a echarle combustible al camión de Juan, porque señor, por supuesto, no puede caminar. Venimos acá y pongo, ah, mira, aquí tengo dos camiones. Vamos a hacer una cosita. Vamos a donde dice equipos, ¿vale? Este fue el primero, camión de Juan. Y este que tengo inicial, vamos a cambiar el nombre, le puedo poner el camión de Michael. Ok, muy bien. Ahí ya lo tenemos diferenciado. Entonces, vamos a registrar un gasto. Como decía, registrar un gasto de combustible. ¿A quién? Bueno, aquí puedo seleccionar el equipo, en este caso el camión de Juan. El proyecto, si es que me interesa registrarlo. Y bueno, vamos a suponer que eché 100 euros de combustible, ¿vale? Esto fue lo que echen, ¿vale? Y con qué kilometraje lo eché? Con un 5.000 euros de kilómetros, con 5.000 kilómetros de kilometraje y guardo, ¿vale? ¿Qué otra cosa? Bueno, por el camino también tuve que comer. Bien, entonces, bueno, aquí no tengo comida. ¿Qué lo que tenemos que hacer? Venimos acá, vamos a gastos de transporte y, por ejemplo, alimentación, ¿vale? Y aquí le pongo, por supuesto, me busco un producto de alimentación cualquiera. Bam, bam. Y guardo esto acá. Muy bien, ahora vengo acá al registrar gastos. Y hice una comida de alimentación con el camión de Juan, con este conductor. Y el monto fueron 100 euros, ¿ok? ¿En qué kilometraje lo hice? En los 5.100, si es que lo quiero colocar, ¿ok? Y ahí voy colocando, fíjense cómo va quedando toda la trazabilidad. Directamente los camiones, de los choferes y todo. Bien, después, ¿qué pasa? Los camiones hacen viajes, ese es el objetivo de los camiones. Entonces, tú vas a ir acá y registrar un viaje. Vamos a decir ahora, oye, el camión de Juan, lo voy a mandar a hacer otro viaje más, por ejemplo, de 3 toneladas más. Y voy sumando. Fíjense una cosa. Si yo voy viendo, aquí yo tengo dos viajes, ¿vale? Tengo este viaje acá, que fueron de 3 toneladas y este viaje de 10 toneladas. Esto me va sumando acá lo que dice el camión. Bueno, inclusive podríamos agrupar por camión, ¿vale? Por equipo, o muy bien. Entonces, aquí venimos al camión de Juan y vemos exactamente cuánto tenemos. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a equipos, vamos a ir al menú TMS, Transport Terminal System y vamos a equipo. Y vamos a buscar el camión de Juan y fíjense esto. Él me dice automáticamente cuál es la ganancia, ¿vale? He ganado, es decir, de los viajes realizados, de todos los viajes realizados, cuál es el gasto que he realizado con todos los gastos que tiene ese camión y cuál es el beneficio. Me resta ganancia menos gasto y me ganan del beneficio, ¿bien? Bueno, eso es todo. Quería mostrarles este simple módulo TMS para gestión de transporte y así me despido y nos vemos en un próximo video. Recuerden, mi nombre es Marlon Falcón. Aquí pueden ver todo lo que es construcción. También en mi página web Marlon Falcón. Esta es la de construcción y esta es mi página web para si quieren contactarme. Y ahora sí me despido y muchísimas gracias.